Yo no quisiera entrar en el análisis si en las PASO ganamos o perdimos. En realidad no todo puede ser definido con un solo número, con un solo concepto. Lo que sí es verdad es que la corporación mediática y sus representantes hizo una buena elección. Eso es claro, la corporación mediática hizo una buena elección. La corporación mediática hizo una buena elección y no tuvo ningún tapujo en recurrir para hacer esa buena elección a las peores artes, a los peores métodos para convencer a la gente. ¿De qué los convenció? No sabemos de qué los convenció realmente. Pero sí sabemos que programas realmente ofensivos como el de la rata o tipos, o tipos, yo ayer he tomado un taxi y escuchado un discurso de un periodista que aparte es médico. Ese señor sin ver a la persona se atrevió a hacer un diagnóstico por radio públicamente sin ver a la persona, ese tipo tiene que ser de alguna forma llamado a rendir cuentas ante las asociaciones médicas. Porque no podemos permitir ese tipo de abusos que porque tiene un titulito colgado en la pared de la Universidad de Buenos Aires se crea con derecho a insultar a la presidenta de los argentinos que fue el éxito con el 54% de los votos. Un periodista que no sabemos si ejerce la medicina, sabemos si o nos dijeron o no dijeron que tiene un título de la uva, creo, colgado en una pared. Bueno, la corporación mediática entonces recurriendo a los peores métodos, la corporación mediática y sus gerentes, como lo llamó Cristina, hizo una muy buena elección, pero tenemos que relativizarlo con varios conceptos. Primero, esta no era la elección, estas eran las PASO, es decir, era una primaria. Puede significar una tendencia, pero acá todavía faltan dos meses y pico de partido para saber si ganamos o perdimos. Segundo, que los números muestran que seguiríamos conservando. El proyecto nacional y popular seguiría conservando la dirección de la Cámara de Diputados y seguiría estando muy bien en la Cámara de Senadores. Pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que usar estos dos meses y medio es para mostrarle a la gente qué es lo que pasa si perdemos. Evidentemente, como decía Brusten en un artículo en Página 12, la gente no vota por agradecimiento. Es decir, lo pasado, pasado está. Todos estos que van a destrozar la Asignación Universal por Hijo, que van a destrozar el crecimiento inclusivo, etc., etc., no se animan a decirlo. Como decía Carlitos, si yo les digo lo que voy a hacer si ganan, no me van a votar. Y eso es el principio de nuestra oposición. Si ellos dicen lo que van a hacer si ganan, saben que no los van a votar. Pero nosotros tenemos que salir a decir, concretamente, no que los votantes agradezcan lo que hizo este proyecto nacional y popular, sino que si estas elecciones se pierden, el proyecto nacional y popular está en grave riesgo. Y toda esa nueva clase media que vino ascendiendo desde el 2001, desde la pobreza hacia la clase media, es volver al 2001. ¿A quién no le corre un frío por la espalda pensando en volver al liberalismo salvaje, pensando en volver al 2001? Y eso es lo que va a pasar si perdemos. Que nadie se engañe, y nosotros, desde Carta Abierta, desde el Frente para la Victoria, tenemos que ser los que salen a decir, no nos engañemos. Si el Frente para la Victoria pierde, si no podemos asegurar la continuidad del proyecto más allá del 2015, acá volvemos al 2001, acá volvemos al liberalismo salvaje. El otro día, escuchando por radio, me enteré, me enteré que, por ejemplo, hay una cantidad enorme de vacunas, una gran cantidad de vacunas nuevas, que antes no eran obligatorias, que antes no eran gratis, en el calendario de vacunación de los chicos. Tenemos que hacérselo saber a la gente, tenemos que hacérselo saber a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros colegas, a nuestros vecinos, a nuestras familias. También sé que, por los médicos que fueron a vacunar después de las inundaciones en La Plata, que pocas veces en la historia argentina se vio cartillas de vacunación tan completas como se ve hoy en los barrios carenciados de La Plata y del Conurbano, porque la Asignación Universal por Hijo también significa vacunación, también significa asistencia médica. La semana pasada estuve en INVAP. Estamos haciendo, y esto no todo el mundo lo sabe, cuatro reactores nuevos. Uno para la Argentina, uno para Brasil, uno para Arabia Saudita y otro creo que para Argelia. Todo eso son cosas que se van a terminar si este proyecto nacional y popular se termina. Ahí dos o las, los cuatro reactores son profesionales trabajando, obreros soldando, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que se está desarrollando un proyecto de desarrollo de drones para la vigilancia de las fronteras, para la vigilancia del mar argentino con Brasil. Todos estos son proyectos que si perdemos las elecciones se van a terminar, porque el liberalismo salvaje no son proyectos que acepten, son proyectos que rechazan íntimamente, porque Argentina es un país, según la definición que siempre tenía, en que se viene a ganar dinero, pero invertirlo en otro lado. Estamos poniendo en marcha vaca muerta. Podemos debatir sobre el acuerdo con Chevron, pero estamos poniendo en marcha vaca muerta. Si perdemos las elecciones, lo que va a volver es la política de Repsol, ganar dinero en la Argentina y invertirlo en África o en algún otro lugar donde la tasa de ganancia sea mayor. Eso es lo que creo que nosotros tenemos que salir a decirle a la gente. Y nos quedan dos meses y medio para hacerlo. No tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que investigar nada, tenemos simplemente que ponerle el cuerpo, ponerle la militancia a esta elección y salirle a decir a la gente este tipo de cosas. Tenemos que ir a nuestros colegas, tenemos que ir a los distintos sectores, ya sea médicos, ciencia y técnicas, etcétera, etcétera, tratando de no invitar solamente a los del palo, porque si fuésemos curas no querríamos que nos manden a evangelizar al Vaticano, obviamente, aunque tal vez haría falta. Pero nosotros tenemos que salir a militar esta elección y salir a militar no solamente diciendo lo que hicimos, que evidentemente se da como algo que ya está, sino saliendo a decir qué es lo que pasa si perdemos. Creo que debiéramos repartir en cada barrio, en cada facultad, en cada sociedad profesional, las declaraciones de masa cuando hablan de los empresarios, porque ahí, ahí no jode, ahí dice realmente lo que tiene que decir, y es la vuelta al liberalismo, al neoliberalismo salvaje, la vuelta al 2001. Por eso, compañeros, yo creo que ya sea que estemos pensando que ganamos o perdimos, como decía Alma Fuerte, tenemos que tener el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Gracias.